Este libro lo escribí entre el 2012 y el 2015 en sus líneas básicas, dictando tres seminarios convergentes en el doctorado en administración. Y hoy soy rector, pero ante todo soy un profesor y un investigador y pensé mucho en elaborar un análisis sobre todo el papel que juega la administración, el management en lo público y en lo privado, y su creciente importancia como un factor de poder, no solamente dentro de las organizaciones, sino además a nivel social. Bueno, yo creo que en Colombia ha habido un buen desarrollo de lo que es el estudio de la administración y del management, sobre todo con la eclosión en los últimos siete u ocho años yo creo que la academia ha hecho bastante y ha hecho un esfuerzo importante, pero no existe todavía un vínculo fuerte entre la academia y las empresas. Y las empresas a su vez están situadas en un horizonte, digamos, epistémico del discurso administrativo que no es realmente el que hoy en día se está trabajando a nivel internacional. Así que yo creo que este tipo de trabajos y esfuerzos investigativos, más allá de la teoría, nos tienen que servir para conectar más las escuelas de negocios y administración con las organizaciones empresariales, con los sectores productivos, incluso con la propia administración pública. Por supuesto, ciencias de la administración como facultad es una de las facultades más grandes de la Universidad del Valle, tiene hoy en día la matrícula más alta en toda la universidad, unos ocho mil estudiantes, incluyendo las sedes regionales, un doctorado, vamos a proponer otro en gobierno de administración pública para el 2019, más de siete maestrías y de otro lado la propia práctica administrativa de mi equipo directivo, teniendo en cuenta que yo y otros de los que me acompañan son personas que tenemos formación en este campo disciplinar. Tuvimos la ocasión de ser anfitriones de la última reunión de Zoom en la Universidad del Valle y tuve la ocasión de participar brevemente en alguna de sus sesiones y tengo la comprensión de que la televisión universitaria es muy importante si se vuelve convergente y soy consciente del peso que tiene la información digital y la necesidad de que la televisión, digamos, se adecue a este tipo de cosas que acepten las nuevas lógicas de espacio y tiempo que tienen las virtualidades y la digitalización. Pero me parece que Zoom es un escenario muy interesante para poder fortalecer no solamente la proyección de nuestras universidades, sino también la propia educación continuada y las formas de educación virtual.